Tema 81 En la perea Misión de 72 de mis discípulos Y tras esto designé también a otros 72 y los envié de dos en dos delante de mí a toda ciudad y lugar a donde yo había de ir y les decía La mies es mucha y los obreros pocos Rogad pues al Señor de la mies que mande obreros a su mies Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos No llevéis bolsa ni alforja ni zapatos y a nadie saludéis por el camino y en la casa que entraréis primero decid paz en esta casa y si allí hubiere un hijo de paz reposará sobre él vuestra paz si no retornará sobre vosotros y en esa misma casa quedaos comiendo y bebiendo de lo que allí hubiere porque digno es el obrero de su salario No os paséis de una casa a otra y en cualquiera ciudad que entráreis y os recibieren comed lo que os presenten curad a los enfermos que hubieren en ella y decidles está ya cerca de vosotros el reino de Dios y en la ciudad en que entráreis y no os recibieren saliendo a sus plazas decid hasta el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad a nuestros pies los sacudimos sobre vosotros sabed en pero que está cerca el reino de Dios os aseguro que en aquel día se usará menor rigor con Sodoma que con aquella ciudad comentario del ingeniero con estos datos que sólo San Lucas aporta se puede comprender que no sólo eran doce los discípulos que seguían al maestro hasta setenta y dos de sus discípulos luego cabe pensar que a Cristo le acompañaban muchos hombres que muy posiblemente abandonaron su hacienda y su familia por seguirlo la mies es mucha y los obreros pocos rogad pues al señor de la mies que mande obreros a su mies Lucas 10 2 este mismo párrafo lo hemos visto antes en Mateo 9.37 cuando Jesús ha enviado a sus primeros doce discípulos con la potestad de lanzar demonios y de curar toda enfermedad y dolencia ahora en lugar de doce serán setenta y dos y sin embargo Jesús sigue manifestando que los obreros son pocos porque la mies es abundantísima van predicando el reino de Dios lo predican según las enseñanzas que han recibido de su maestro y cuáles son estas enseñanzas pues evidentemente todas las que hemos visto en cada una de las páginas de este hermoso libro pero no es menos cierto que entre líneas hemos captado la labor incansable del Mesías con sus discípulos a los cuales explicaba en privado con detalle todas las cosas que enseñaba en público el discípulo de Cristo dará gratuitamente la palabra que salva y la salud que sana a aquel que la necesite estos poderes los recibió de balde y de balde los ha de dar